Oye, que están las bolsas que lo... Vamos, están las bolsas... Parece increíble, ¿no? Todo lo que hay encima, estas cosas de la economía. A ver si nos lo sabe explicar nuestro profesor de economía comprensible. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué está pasando en las bolsas, en los mercados? Todo está fatal y la bolsa subiendo. Pues sí. Sí, la verdad que estamos en uno de esos momentos económicos en los que la gente a pie de calle no entiende lo que está pasando. Sin embargo, los que viven día a día en este mundo financiero pues sí que lo entienden, ¿no? Es verdad, estamos pasando del negro al blanco en muy pocas semanas. Las bolsas han subido en una horquilla entre un 5 y un 18% en los últimos 15 días y la bolsa española en concreto es la que más ha subido en esta quincena. Os explico rápidamente el dato de la bolsa española que es el IBEX 35 por poner un poquito fechas y números reales. Fijaros, el 19 de febrero que fue el pico hasta que llegamos a estar bien a partir de ese día fue cuando ya empezó todo a fastidiarse por el coronavirus pues en ese momento la bolsa española estaba en 10.000 puntos de 10.100 en concreto. El 15 de marzo, que ya estábamos en plena pandemia con confinamiento y todo encima pues llegó a estar en unos 6.000 puntos tuvo algún pico incluso bajo de 5.800 pero bueno, rondó los 6.000 o sea, bajó un 40% la bolsa española y ahora mismo de 6.000, que es lo más bajo estamos hoy en unos 8.000 está rozando ahora los 8.000 o sea, que hemos recuperado casi la mitad de ese camino que retrocedimos por culpa de la pandemia esa es la situación a día. ¿Y qué explicación le encontramos a esta recuperación? Pues a ver, la bolsa siempre adelanta acontecimientos lo que se dice que va unos meses por delante de lo que es la actualidad o sea, ellos ya están previendo lo que puede pasar más adelante bueno, ahora se está diciendo que lo peor ha pasado ya lo peor de la pandemia ha pasado ya y entonces los inversores internacionales pues empiezan a invertir otra vez porque hay más confianza a medio plazo y se cree que la actividad va a volver a la normalidad y que los mercados, gracias a ello pues van a subir así que se empieza a mover el dinero otra vez encima ha venido Europa y ha dicho que va a regalar casi el dinero a los países para que se recuperen de los efectos del coronavirus que todo esto ha explicado más facilito pues bueno, Europa ve que hará falta dinero para pagar un montón de cosas en los próximos meses y pone la maquinita europea de fabricar billetes de euros entonces, por ejemplo en España necesitamos dinero para pagar los ERTE para pagar el subsidio básico que acaba de aprobar el gobierno y bueno, ya habrá que inyectar dinero también en la economía española para que empiece a girar la rueda otra vez pues bueno, viene Europa encima y nos dice que buena parte de ese dinero que nos va a dar que va a crear se va a dar a los países pues casi casi a fondo perdido que lo que se tendrá que devolver como préstamo será una parte pequeña pues nada de ahí la actual euforia de los mercados que piensan que el futuro será mejor y en menos de un minuto ¿qué podemos esperar en los próximos meses a la vista de todo esto? pues por un lado hay datos malos muchas empresas y autónomos están mal las familias están asustadas por otro lado tenemos el dinero fácil que nos va a dar Europa pues para poder recuperar este agujero y lo razonable es que no tendremos tanta crisis como tuvimos en el 2009 ¿vale? la gente ya se empieza a mover hay más libertad la economía ya más así que bueno por el lado pesimista también es verdad de que tenemos pendiente China y Estados Unidos el Brexit en España tenemos el independentismo pero bueno mucho mejor que en aquel año 2009 que estaba la cosa mucho mucho más negra lo que sí está absolutamente claro José Antonio es que cuando salga la vacuna del coronavirus la vida será otra vez maravillosa muchísimas gracias a ti hasta la próxima semana adiós adiós y si me confirma nuestra Mezzo Soprano favorita Beatriz Jimeno que en Radio Televisión Española había una todas las semanas había Ferzuela bueno jóvenes Patricia Cristina Lourdes mañana más que se nos dicen las señales son las horas encima feliz lunes mañana más hasta mañana chao